Hoy ante Dios te diré que sí, eres un pato de amor, ahora siempre a tu lado estoy. Mi amor, es el día que el Señor te unirá, cuando me toque, tú serás mi amor, te prometo ser de fiel. Aleluya, aleluya, uniremos nuestras vidas entre dos. Aleluya, aleluya, es un pato de amor entre vosotros. Contigo esta vez, te prometo que a tu lado un saludo de enfermedad. Dios nos unirá, nos guiará, y su amor nos guiará a nuestro hogar. Te prometo que tú serás mi amor, te prometo ser de fiel. Aleluya, aleluya, uniremos nuestras vidas entre Dios. Aleluya, aleluya, es un pato de amor entre vosotros. Es un pato de amor entre vosotros. Que el Señor...